Bueno, estoy en Jarafuel y ahora mismo estoy en las coníferas, como se puede observar y la situación es bastante mala, porque no hay agua en la acequia, ¿vale? O sea, no hay apenas agua, hay pues nada, un dedo de agua se podría decir se puede ver ahí el reflejo que sí que hay un pelín de agua, pero nada, un dedillo, entonces no hay nada solo un poco de agua no sé qué voy a hacer, porque aquí no voy a encontrar nada no sé si seguir más adelante levantando piedras no sé, supongo que si no encuentro nada, pues me iré a Toyopillete, luego a los perales, luego a Santa Ana y ya está Bueno, estoy en los olivos de Santa Ana y ahora os explicaré un poquito la situación, ¿vale? La situación es la siguiente, como nos encontramos cerca de primavera ya pues en cada uno de estos matorrales hay un grupo de abejas recolectando néctar y polen así que me he puesto aquí, me he situado un momento en esta esplanada para evitar que, pues, acercarme a los matorrales, ¿no? porque me podrían picar y la verdad es que también es un poco molesto, bueno, bastante molesto el sonido que hacen, ¿no? y, nada, voy a, estaba buscando debajo de las piedras por esta esplanada y he encontrado, a ver si os lo puedo enseñar no sé si se puede ver he encontrado dos escolopendras una más grande y otra más pequeña ahí se pueden ver vale, sí, eso es un poco grande esta esta es bastante pequeña he visto también varias como esas pequeñas pero, nada, esta ha sido la más grande que he encontrado hasta ahora voy a ver si sigo buscando y, nada, esta ha sido la más grande que he encontrado y, nada, esta ha sido la más grande que he encontrado ya he vuelto del campo y estoy aquí en mi casa de Jarafuel y lo único que he hecho es coger el escorpión que había cogido y lo he pasado de este terrario a este terrario que es bastante más grande y está mucho mejor acondicionado, ¿vale? por el sustrato que tiene ahí en el suelo y todo y, nada, le he echado un par de hormigas ahí dentro para, bueno, por si tiene hambre si las encuentra, se las comerá estoy aquí en Jarafuel y... la situación... youtuber, youtuber mi hermana está haciendo un poco el tonto animal de conífera bueno, eh... animal de conífera conífera